Para engalanar el primer grito de la actual administración, el gobierno invirtió más de millón de pesos en arreglar el balcón central donde se espera este Andrés Manuel López Obrador acompañado de su familia, así como al resto de los balcones de la fachada de Palacio Nacional. De acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, PAOP, 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, se gastaron 599 821 pesos en trabajos de mantenimiento a los balcones de la fachada poniente y salones protocolarios de Palacio Nacional. La fachada poniente de Palacio Nacional es la que corresponde a los balcones que dan a la plancha del Zócalo, donde el domingo habrá un festival cultural y se presentarán artistas como Eugenia León o la banda El Limón que amenizarán la noche mexicana. El PAOP indica que los trabajos de mantenimiento, los cuales iniciaron el 22 de julio y concluyeron este 4 de septiembre, se dieron mediante un contrato por adjudicación directa. El financiero constató que durante la semana se realizaron trabajos de mantenimiento en los balcones, mientras que en un video difundido el jueves en las redes sociales de López Obrador, en el que invita a los mexicanos a dar el grito, se observa personal de Conservaduría de Palacio Nacional trabajando en los barandales del Balcón Presidencial.